En este momento presentamos la nota informativa de hoy. La gastronomía estuvo presente la tarde de este 19 de septiembre en la inauguración del curso de parrilladas que se viene ejecutando en el Cantón Catamayo. El organizador y chef Víctor Zuin Carrión expresó sus palabras de agradecimiento a quienes desean instruirse en la preparación de diferentes carnes utilizando especies naturales. Por parte mía quiero agradecerles por la asistencia a este curso que vamos a tomar en esta semana nuevamente. El tema que hemos preparado para horas parrilladas, todo lo que es preparaciones de asados directamente a lo que es el carbón. Bueno, en este día de hoy vamos a tratar un tema especial que son las salsas. Hoy día vamos a preparar salsas, vamos a preparar barbicurro, vamos a preparar chimichurris y al último vamos a hacer una degustación con todos nosotros las salsas que hemos preparado. De parte mía pues quiero darles la bienvenida y agradecerles por la asistencia a este nuevo curso que vamos a dar de cocina ecuatoriana y cocina de lo que son asados para esta semana. Se dio inicio con la preparación de salsas, este curso se desarrolla en la parroquia urbana de San José en Restaurante Rinconcito Casero. La duración de esta capacitación será hasta el día viernes 23 de septiembre. La duración de esta capacitación será hasta el día viernes 23 de septiembre.